¡Rico y Salazón! Siempre que voy a los bailes, me busco una saborrida Siempre que voy a los bailes, me busco una saborrida Para decidir al entrar, bailo la literita Para decidir al entrar, bailo la noche enterita ¡Oye! ¡Gózala! ¡Para ti, chiquitita! Siempre que voy a los bailes, me busco una saborrida Siempre que voy a los bailes, me busco una saborrida Para decidir al entrar, bailo la noche enterita Para decidir al entrar, bailo la noche enterita Quiero bailar, quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Déjeme bailar feliz Déjeme divierta con mi negrita Déjeme bailar feliz Déjeme divierta con mi borrita Y esta es la sensación tropical de Master Show Dice Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Déjeme bailar feliz Déjeme divierta con mi borrita Déjeme bailar feliz Déjeme divierta con mi borrita Y esto es tuyo Y en San Fernando, Paco Suárez Tabasco El Rey del Guido Guazú Ahí tenemos el original y auténtico Guadalupe, el máster Y nos vamos a San Matamoros Ahora que siento que ya estoy casado Que estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entienda y a la vez comprenda Que soy de la herencia que voy a dejar ¿Cómo dice? A sución le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Y a la cual le dice a todas mis caricias Y a la cual amparo nada por y Y en mi testamento me la formule Y vas a dejarlas a todas, todas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tuvimos un sireni, puso al año de cazar Con la cara de Angeli, pero cola de pescado Tuvimos un sireni, puso al año de cazar Con la cara de Angeli, pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado ¡Gázala, gázala, gázala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!